Más de 3.500 personas participaron este año en el desfile con motivo del aniversario 106 del inicio del movimiento de la Revolución Mexicana, mientras que más de 10.000 personas se congregaron en las calles de la ciudad para presenciarlo, y todo transcurrió con saldo blanco según confirmaron las autoridades municipales. Este desfile, como cada año, se convierte en una fiesta para los jóvenes de diversas instituciones educativas, que con anticipación preparan tablas rítmicas y dinámicas que se convierten en llamativas para los espectadores. El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo y parte de su gobierno estuvieron presenciando este desfile desde el balcón central de la presidencia municipal, en donde agradecían a los asistentes. Más allá de un desfile, en el que además participó una importante contingente del ejército mexicano con unidades, así como la policía rural montada a caballo, representa una fecha importante para Celaya, y fue el cronista de la ciudad, Fernando Amate, quien así lo explicó. Celaya históricamente tiene un papel muy importante en la Revolución Mexicana, la parte armada, el conflicto bélico, de hecho, termina prácticamente con las batallas de Celaya de 1915. La Revolución Mexicana acaba del 10 al 17 y encuentra en la Constitución su punto final, la parte bélica termina en Celaya. Reitero que la participación de Celaya en lo ocurrido hace 106 años involucra parte de la historia de todos los habitantes de este municipio. Es muy importante, por ende, en la historia nacional, en la historia de la Revolución Mexicana, aquí se libra la más grande de las batallas de este hecho y con ello culmina prácticamente, aunque siguen todavía guerras intestinas y guerras de guerrillas, pero prácticamente con ello termina el conflicto bélico. Ahí radica su importancia. Cabe destacar que a este desfile acudieron también más de 20 contingentes de distintas escuelas del municipio, así como algunas dependencias particulares y asociaciones civiles. Con imágenes de Francisco Jiménez, para Vía Noticias, América Ortiz.